Hola amigo de todo sobre el perro, ¿estás listo para mejorar la comunicación con tu peludo compañero? Hoy te voy a enseñar tres consejos clave para que tu perro te haga caso como nunca antes. Así que presta mucha atención y toma nota que después de este video serás todo un experto en entrenar a tu peludo. Te pediré que por favor le des al botón de suscribir y ahora sí, comencemos. Paso número 1. Establece una relación de confianza. Al igual que nosotros, los perros necesitan confiar en sus líderes para seguir sus instrucciones. ¿Cómo logras esto? Tres palabras, consistencia y refuerzo positivo. Por ejemplo, cuando tu perro te obedece, dale una recompensa como un premio o elogio verbal. Esto refuerza la idea de que obedecer lleva a cosas buenas. Además, evita castigos físicos o emocionales, ya que estos pueden generar miedo y desconfianza en tu perro, lo cual atrasaría muchísimo su entrenamiento. Paso número 2. Entrena la atención. Escucha, para que tu perro te haga caso, primero necesita prestarte atención. Como lo logras, con juegos y ejercicios de atención. Un ejemplo es el juego del mira, donde sostienes un premio frente a su nariz y luego lo llevas lentamente hacia tu rostro. Cuando tu perro te mire a los ojos, recompénsalo. Con la práctica, tu perro aprenderá a centrar su atención en ti, lo que facilitará la comunicación y el entrenamiento. A la par que realizas esta acción, debes repetir una palabra, que puede ser mira o atención. De esta manera, cada vez que le digas la palabra que elijas para este caso, tu perro se centrará en lo que le dices. Paso número 3. Sé claro y consistente. Los perros no entienden nuestro lenguaje verbal, pero son expertos en leer nuestras señales corporales y tono de voz. Por eso, sé claro y coherente en tus órdenes y señales. Utiliza palabras simples y gestos claros para comunicar lo que quieres que haga tu peludo. Por ejemplo, si deseas que se siente, dile siéntate, mientras levantas ligeramente su nariz hacia arriba. Recuerda, debes ser consistente en tus expectativas y recompensas. Y eso es todo. Son tres consejos simples pero completamente efectivos para mejorar la obediencia de tu perro. La paciencia y la práctica son clave. ¿Ya estás preparado? Entonces, manos a la obra. Recuerda suscribirte al canal para más consejos sobre entrenamiento canino. Y déjame tus comentarios sobre qué te gustaría aprender en futuros videos. Nos vemos en la próxima sesión de entrenamiento. Esto es todo sobre el perro. Nos vemos en la próxima sesión. ¡Gracias! Nos vemos en la próxima sesión. ¡Gracias! ¡Gracias!